Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy estamos ya con el tercer episodio de esta primera temporada. Vamos a hablar un tema que me parece súper importante y nuevamente tenemos con nosotros a Ilish Grisanto. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo poder generar ingresos con poco capital. ¿Qué tal, Ilish? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Por ahí recuperándonos un poquito la garganta aún en la que falla, pero ahí vamos. Que bueno, lo mejor es que nos estemos recuperando y también ustedes se puedan cuidar de esa terrible enfermedad que a todos nos está afectando de alguna u otra manera. Y bueno, esperemos que las cosas ya se empiecen a calmar un poco. El día de ayer creo que salió la noticia de que ya no iba a haber toque de queda, así que a partir de hoy ya no hay toque. Pero igual, manténganse, mantener la distancia, respetar los protocolos y ayudarse mutuamente. Como dije en un principio, el día de hoy tenemos el tema de cómo poder generar ingresos con poco capital. ¿Es posible poder generar estos ingresos así sin mucha inversión? En realidad sí. Y hay diferentes mecanismos. El día de hoy me gustaría hablarte de uno que está orientado principalmente a lo que hacemos, que es el tema del desarrollo de bienes raíces, que es el subarriendo. El que puedas apalancarte de la propiedad de alguien más, en la cual tú puedas firmar un contrato con esa persona de alquiler, pero que dentro de ese contrato mismo de arrendamiento, que te permita una de sus cláusulas, que tú puedas subarriendo ese premio. Entonces es una gran oportunidad porque no necesitas una propiedad, sea el dueño principalmente de la propiedad, sino simplemente tener los conocimientos para poder apalancarte la propiedad de alguien más y poder poner en alquiler esa propiedad. ¿No? Ya sea un departamento, una casa, un espacio comercial. Interesante. Entonces quiere decir que sí es posible generar ingresos con muy poco capital de inversión, como ya lo has mencionado. Entonces, ¿qué tan rentable sería arrendar un bien de inmueble en esta época? A ver, a nivel estadístico sabemos que la gran mayoría de personas no tiene una propiedad como tal. Claro. Tenemos una migración, sobre todo a nivel de jóvenes que vienen a las capitales de provincia, por el tema estudios. No tienen un lugar donde quedarse, ¿no? Y tú mismo eres testigo de ello. Yo, yo, sí. Correcto. Entonces, siempre va a haber una demanda de personas que busquen lugares donde alquilar. Entonces, ¿qué tan rentable es el tema de los alquileres? Va a depender de múltiples factores. Uno de ellos, el tema de la ubicación. Imagínate tener un local, una habitación, o de repente varias habitaciones cerca de una universidad, entonces eso generaría mucha mayor rentabilidad. Estar en un barrio bonito, cerca de un parque, de alguna plazuela, eso también genera la rentabilidad mucho mayor. Digamos que alquilar, por ejemplo, un cuarto en una urbanización muy bien arreglada, estaría dándonos un porcentaje de rentabilidad mayor que de repente si alquilamos en una zona que no está tan tranquilizada, que está muy abandonada por los propios ciudadanos y por la misma municipalidad. Sí, en realidad creo que todos buscamos una mejor calidad de vida. Eso involucra mucho en qué lugares estamos viviendo. Entre más bonito la zona, el lugar, tiende los alquileres a ser mucho más caro. Pero aquí en negocio, en realidad, hablábamos de que se puede generar ingresos o con poco capital y lo que yo te planteo es, oye, ni nada de capital en realidad, ¿no? Simplemente el conocimiento, hacer un contrato, alquilar un lugar donde principalmente haya mucha necesidad, ¿no? Y eso darle en su barriendo. ¿Cuánto invertiste? Quizás 50 céntimos, un sol, la impresión de los contratos y el conocimiento, nada más. Pero ahí no se genera mucha rentabilidad, no se genera muchos ingresos, porque los márgenes no son muy altos de lo que te rindan a ti con lo que te rindan, lo que tú puedas arrendarlo a alguien más. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuántos de nosotros no conocemos algún segundo piso que esté completamente abandonado, que no se ha construido, que los dueños lo tienen ahí para tener bicicletas viejas, chatarras, lo tienen todo cochino, de repente invadido de ratas, que no está general en ningún ingreso? Entonces, ¿por qué no hablar con el dueño, manejar un nivel de negociación en donde ambos ganen? ¿De qué manera? Lo que yo les propongo es que vayan, que salgan a buscar. Siempre hay ese tipo de propiedades en lugares bonitos, por ahí hay unos patitos feos, siempre en alguna urbanización, que no sean bien cuidados, que te pueden arrendar cómodamente. El tema de un segundo piso, un tercer piso, que no esté construido. Pero dirás, ¿pero de qué me sirve alquilar una azotea que no está construida? Claro, porque aquí es donde se va a generar el negocio. En una azotea, normalmente, en una casa promedio, podemos construir cerca de 6 a 7, 8 habitaciones. Dependerá mucho del tamaño de la casa. Va a depender del tamaño de la casa. Correcto. Entonces, y también va a depender del capital que podamos invertir en ello. Pero hoy por hoy, pues tenemos materiales como el tráiler, que es muy cómodo y rápido de construir. Es decir, cómodo, me refiero al nivel económico, no es muy caro, ¿no? Creo que es la tercera parte de lo que se tomaría, pues, una construcción con concreto, con ladrillo, con cemento, etc. Y lo podemos llegar a negociar. Inclusive, hasta la edificación o construcción de estos mismos cuartos o espacios se reduce en tiempo. Correcto. Correcto. Una construcción de 6 habitaciones lo puedes hacer en 2 meses, fácilmente. Y también, dependiendo del tema de las instalaciones que puedas necesitar, no tener baños, duchas, etc. Pero temas sencillos y simples, 2 meses, fácilmente puedes tener 6 habitaciones. Y mira, que tú logres firmar un contrato de 6, 7, 10 años de alquiler, en el primer año y en el segundo año, tú ya estás recuperando la inversión de esa propiedad y prácticamente tendrías 5, 7 años de pura utilidad. ¿Y qué sería más rentable? De repente, a ver, bueno, sabemos que todos los negocios son rentables, pero, de repente, ¿cuál le convendría más a aquellas personas que deseen iniciar ese tipo de negocio o ese tipo de negociaciones con los dueños de las casas o propiedades? Que tengan un segundo, que tengan un espacio en los aires para poder construir, de repente, cuartos o departamentos. A ver, en realidad, todo parte, y creo que justamente de eso conversábamos, el tema de segmentación. ¿A quién va a dirigir, puntualmente? A ver, ¿qué es lo que pasa? Si tú construyes habitaciones, cuartos, como lo llamamos acá, normalmente necesitan cada uno su independencia. ¿Eso qué significa? Que cada cuarto, por más pequeño que éste sea, debería tener su baño. Su baño, su lucha, porque es incómodo, ¿no? Es incómodo de repente alquilar un cuarto y que todo el espacio alquilado, que todos los cuartos tengan un solo máximo dos baños, como que hay comodidad, ¿no? Sí. No estar ahí mirando de repente las cosas de los demás, ¿no? Se vuelve un poco complicado. Entonces, si hablamos de habitaciones principalmente, y hablamos de habitaciones que por lo menos, como tú dices, tengan su baño, esa independencia, ¿no? Un baño completo, su lucha, su inodoro y su lavador, se incrementa un poquito el costo por justamente todo el tema de la implementación de estos baños. Los servicios. Los servicios. Sería diferente si construyéramos un departamento, ¿no? En un departamento que podemos hacer una habitación principal, podemos poner un baño y un baño, un medio baño para el tema de visitas, y la demás distribución sería algo sobre todo abierto, que es lo que estamos manejando hoy, cocinas abiertas. Más moderno. Un poco más moderno, más minimalista, que además que se ve bonito, ahorra mucho en el tema de materiales. Entonces, se podría orientar por ahí. Entonces, en lo que te ocuparía tres habitaciones, en el tema para jóvenes estudiantes, podrías construir un departamento, un medio departamento en esas mismas proporciones, y en términos generales, la inversión en la construcción sería menos. Inclusive esa podríamos mezclar, ¿no? Una parte podríamos hacer, de repente dividimos la mitad del terreno, hacemos cuartos, y dividimos la otra mitad y hacemos un departamento. Va a depender, como te digo, a qué público te estás dirigiendo. Si estás frente de una universidad, tú sabes que los jóvenes lo que buscan es economía y ahorrar. Cuartos, ¿no? Pero si estamos en una urbanización, en un lugar bonito, podemos apostar por el tema de departamento. Y siempre marcando una diferencia, ¿no? Siempre buscando la forma en cómo darles un poquito más a los inquilinos. Podemos implementarlo con el tema tecnológico, ¿no? ¿Por qué no poner un Alexa, un Google, focos que se prendan con...? Sería interesante, ¿no? Pero ahí el costo ya aumentaría. Aumentaría, pero también aumentaría el tema de los alquileres. Claro, no. Por si invitar a alguien a tu cuarto, a tu departamento, y que digas, Alexa, prende la luz. Sería algo alucinante. Claro. Sería algo... Y aunque muchos piensan que es demasiado caro la implementación de todo eso, no lo es. Hoy por hoy la tecnología, hoy por hoy, podemos en realidad las fronteras de los países prácticamente ya no existen. Hoy podíamos comprar un producto desde China, desde Japón, de Estados Unidos. Podemos traer y importar cualquier tipo de producto, ¿no? Está todo más al alcance. Exacto. Antes se creía que estos países, los países más desarrollados serían... Aunque lo sigue habiendo, o sea, que la tecnología se desarrolla mucho más rápido, pero ahora con todo el tema y todo el desarrollo tecnológico, o sea, ya la brecha tecnológica en los países o tecnología que podemos adquirir ya es mucho menos. Correcto. Porque ahora ya hasta, por ejemplo, antes veíamos que aquí en Latinoamérica podría entrar de repente un celular que en China ya estaba desfasado, ¿no? Pero ahora con todos los lanzamientos mundiales, o sea, ya sabemos qué teléfonos han salido recientes y qué teléfonos, pues, ya desfasaron y podemos tener eso. Y lo mismo pasa con... O sea, una cosa es que el producto llegue por la marca misma de Perú y otra cosa es que tú lo puedes comprar en cualquier otro país. Y eso, inclusive ya lo podemos comprar y estar al mismo nivel. Y lo mismo pasaría con esta tecnología para las casas. Entonces, como que no estaríamos muy alejados a la realidad que podríamos ver de repente en las películas, o inclusive de algunos videos que salen en YouTube te hacen una review con esos asistentes. Sería muy, muy interesante. Por supuesto que sí. Y sobre todo darle eso, ese plus a esas nuevas generaciones, ¿no? Que prácticamente están viviendo con el TikTok, con el Kawaii, con el tema de YouTube, ¿no? Espacios bien organizados en donde puedan trabajar, donde puedan estudiar, donde también se puedan compartir, disfrutar, ¿no? Con sus amigos, son jóvenes. Y darles este espacio y esa seguridad creo que sería algo muy interesante. Y volviendo al tema del negocio, es algo que a ti te generaría muchos ingresos y que también generaría ingresos a la persona, al dueño, que de repente con el esfuerzo de su trabajo, el día a día compró su casita, de repente aún le debe al banco y de alguna u otra manera le estamos ayudando generando un ingreso adicional, ¿no? Para su jubilación, para su comida, para lo que él desee. Es un espacio que no se está aprovechando. Inclusive nosotros hablábamos de un contrato de 6, 7 años. Quiere decir que una vez que termine el contrato, el tema de los alquileres es directamente para el dueño. Correcto. Todo lo que se vaya a construir en la propiedad de, valga la redundancia, el dueño queda para él. Después de los 7 años, prácticamente una construcción del drive o dependiendo del material y del cuidado puede durar entre 20 a 25 años. Entonces significa que todo ese tiempo después del contrato ya queda para que él lo pueda disfrutar, ¿no? Completamente. Perfecto. Entonces, todo lo que hemos hablado, yo creo que más nos convendría hablar con los dueños de las casas que tienen pues espacios abiertos para construir un segundo piso, que comprar un terreno para poder hacer un desarrollo inmobiliario como tal habitacional de Cuargo, ¿no? Así es. Es comprar un terreno muy caro, no una propiedad aún más si está en una zona bien ubicada, ¿no? Es muy, muy caro y que creo que para muchas personas no está al alcance de la mano. Pero sí con el conocimiento, la experiencia, esa capacidad de negociación y de venta que tengamos, podemos ir a hablarle a un dueño de un terreno que su azotea no lo esté utilizando y decirle, oye, no lo estás utilizando en lugar de usarlo como almacén de cosas viejas, alquílame. Genere ingresos conmigo, nos asociamos, yo lo construyo, yo invierto y después de siete años esa construcción te queda para ti. Perfecto. Muy bien. Y se puede, netamente, ya que estamos hablando de ingresos, de desarrollos inmobiliarios, ¿se puede vivir netamente del arriendo como tal y un bien inmueble? ¿O de repente debería invertir en otra cosa? En realidad, de uno solo como tal, no, pero sí podemos vivir de diferentes, o sea, imagínense, lo que les acabamos de compartir a los chicos, esta idea para que ustedes la puedan implementar, de repente dirá, antes de responder tu pregunta, ¿no? me va a costar construir seis, siete habitaciones, ¿no? O dos, tres departamentos. En realidad, pues el costo está entre unos 30 a 50 mil soles, depende de los acabados y todo lo demás, pero se pueden apalancar. Hoy por hoy hay diferentes mecanismos que yo trabajamos justamente y hablamos de las experiencias que nosotros estamos aplicando, que es un contrato de asociación y participación en donde ustedes si ustedes tienen el conocimiento, si están escuchando este podcast, es porque les llama la atención, porque quieren superarse, porque aspiran a una vida mucho mejor. Entonces, teniendo el conocimiento de lo cual estamos hablando, podrían adicionalmente al contrato que firmas con el dueño de la propiedad donde vas a construir, puedes firmar contratos de asociación en participación de AEMP con inversionistas que te puedan financiar estos proyectos. ¿Y eso qué significaría? Que el capital ya no sería problema para nadie. Y este mismo modelo que lo haces en la casa de tu vecino de repente que conoces, lo puedes hacer en cualquier urbanización, lo puedes hacer en cualquier provincia o distrito. Y en cualquier, claro, eso justamente, me quitaste las palabras de la boca, en cualquier lugar del Perú lo puedes hacer. ¿Del Perú y del mundo? Correcto. ¿Del Perú y del mundo? Del Perú y del mundo. Simplemente hay que tener en cuenta la normativa, lo bonito de construir el drive, porque no necesitamos licencia de construcción, porque es un tema de actuación y mejoramiento, así que tenemos todo para realmente hacerlo. Entonces, si quieren ayuda por ahí, pásenos la voz, estamos entrando también en este tipo, apoyándose, resolando, y si quieren invertir con nosotros en este tipo de desarrollos, pues genial. Encantados de recibirlo. Así es. Y un poco volviendo a la pregunta, ¿se puede ir? Yo creo que sí, pero va a depender también cuál es el monto de libertad financiera. Cuando hablamos de libertad financiera, lo hablábamos anteriormente, es ese monto económico que me permite a mí tener la vida que yo quiero. ¿No? Si hablamos de libertad financiera, pues las mías serían unos... Es un solcito, ¿no? Y lo interesante de esto es que la libertad financiera o el monto de libertad financiera es muy diferente en cada persona. Algunos lo pueden alcanzar con mil, dos mil soles. Tú, por ejemplo, dices diez mil soles. Con diez mil soles me contentaría. ¿No? Con diez mil es poco. Puede ser. Ya depende mucho, ¿no? De cómo ahorras y cómo trabajemos. Pero se vuelve interesante. ¿Cuánto es lo que generarías? ¿Cuánto es una habitación, un alquiler? En promedio, trescientos, cincuenta, cuatrocientos, dependiendo del tamaño, puede llegar hasta quinientos soles. Depende de tu negociación. Estamos hablando de cinco, seis habitaciones que ahí podrías fácilmente sacar unos dos mil soles mensuales. ¿Y qué tal si eso lo replicas cinco veces? Ahí tendrías un diez mil soles. ¿Por qué no? ¿Por qué no saldría? Mejor lo replicamos un mil. Digo. Al final, tú puedes hacerlo las veces que quieras. Unido y conocimiento. Ese es lo bueno de este tipo de negocios, unos modelos de negocios que son escalables, que nos permiten estar aquí y manejar varios igualitos o réplicas en cualquier parte del mundo que en países donde se encuentran. Así es. Y de todas maneras, sí es cierto que te puedes vivir de ellos, pero creo que si vamos a dar un mensaje a los que nos están escuchando, es que nunca sean conformistas. Creo que la gente mediocre, la gente que simplemente dice ya hasta aquí me quedo, es las personas que al final dejan de aprender porque al final todo lo que no avanza, todo lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se curve. Entonces, no debemos caer en eso, debemos seguir avanzando. Entonces, no detenernos solamente en ese modelo de negocio, podemos hablar de múltiples ideas de negocio que les pueden generar ingresos. El tema está que siempre haya una diversificación de inversión. Puedes invertir en departamentos, tenemos nosotros Plaza Tango que es uno de nuestro principal proyecto en donde pueden generar durante 15 años con un capital muy pequeño generar grandes ingresos. Imagínense, llevo, invierto, hago mi modelo de negocio de alquiler o arrendamiento de cuartos y encima invierto en baja también. Y podemos con el capital que nos genera o las utilidades seguir invirtiendo en otro tipo de negocio o implementar en plaza Tango, puedes invertir en arrendamiento de habitaciones con su carril, puedes invertir en acciones en bolsa de valores, puedes invertir en tu propio negocio. El tema es que continúes, que aprendas constantemente. La idea es que no nos destanquemos como bien con ese guisín, seguir aprendiendo porque eso es lo bonito de la vida, seguir aprendiendo, seguir adquiriendo conocimiento, innovando, salir de la zona de conforme para poder trascender y dejar huella o dar un ejemplo a las personas que quizá están empezando por este camino. Es muy interesante. Así es. En realidad creo que si yo mismo me diera un consejo a mi yo de joven sería oye, prepárate un poquito más. Siempre puedes aprender algo nuevo y implementa. Creo que los miedos hay que dejarlos afuera. No miremos al fracaso como lo opuesto al éxito, sino más bien como parte. Veamos que cada fracaso que tengamos nos acerca un poquito más a ese nivel de experiencia y conocimientos que nos va a permitir alcanzar el éxito que estamos buscando. Efectivamente. Mucha perseverancia. Parte de lo que he venido aprendiendo es que si no lo intentamos, si no fracasamos, no vamos a aprender, no vamos a tener esa experiencia de si volvemos o queremos volver a intentar decir, no, por aquí no es el camino. Intentemos otro camino que de repente nos puede dar mejores frutos que ya vimos, que ya experimentamos. Y quitarnos justamente ese miedo aunque nunca nos va a dejar del 100%, pero sí hacerle frente y hacer caso más bien a arriesgarnos, porque si no nos arriesgamos, ¿cómo sabemos si va a ser exitoso o si no va a ser exitoso? Y de repente después, en unos 5 o 10 años, decir, ¿por qué no lo intenté? O ¿por qué no me hice caso? ¿por qué no invertí cuando lo tenía? hay esas cositas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, tanto personal como en la hora. Así es. Y siempre busquen un mentor, siempre busquen una persona que ya esté teniendo resultados, conversen con él, no tengan miedo de hablar con ellos y les aseguro que el camino se nos van a hacer mucho más corto, no se van a evitar muchos errores y pueden avanzar y llegar mucho más rápido a lo que les tomaría si lo hacen de manera solitaria, autodidacta, autodidacta. Sí, efectivamente. Bueno, les recomiendo que si quieren empezar a invertir, esta es una muy buena opción, si quieren asesoría, vengan aquí, estamos en FIURA, nuestra oficina central es aquí en la organización Algorada, Manzana Bell, Lote 25, cualquier asesoría de modelo de negocios inmobiliarios que podamos nosotros brindarle con mucho gusto que podamos atender. Y si quieren ser parte del proyecto inmobiliario de desarrollo que es Plaza Tambo, que es el primer centro comercial que va a ser construido en Tambo Grande, también, vengan, si se animan, pregunten, están nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp donde se puede comunicar que es el 950-970-143 y también nos encuentran en Facebook, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube y también estamos en Spotify. Pronto ya en el mismo canal vamos a irlo publicando en varias otras redes este programa para que muchas más personas puedan tener este contenido de valor y puedan seguir aprendiendo y sumando a su vida. Muchas gracias, Cilicia, por conversar de este tema, ha sido una conversación muy, muy interesante. Está bonita. Y esperamos que nos sigan escuchando, que nos sigan en redes sociales y nos vemos el próximo viernes a las seis de la tarde como siempre. Cuídense y hasta luego, chichos. 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 Chichos.